Hola que tal chicos, acabamos de hacer en directo el sorteo, desafortunadamente salieron algunas personas que no cumplían los requisitos y se fue muy claro con los requisitos chicos Vamos a ver acá, como ven, esta es la página que yo utilicé, aquí está el video que yo utilicé, aquí cargaron todos los comentarios y aquí está el ganador Tatiana Chambi Que no estaba en el directo y esa era una de las condiciones y el suplente es Mike Wazowski, que está con nosotros en estos momentos en directo Vamos a ver si por acá lo podemos leer o por allá también tienen que estarse grabando los comentarios Mike, tienes algo que le quieras decir a la audiencia para que vean que este sorteo fue legal Igual ahorita muestro la cuenta de él y muestro la cuenta antes de comprarle el pase y después de comprarle el pase Miren lo que dice Mike, la verdad es que se lo debo a mi familia, nada mentira, que buenas palabras brother Mike Voy a poner el Supercell ID Obviamente no lo voy a mostrar Mike, revisa tu correo y envíame el código por interno Listo chicos, les voy a mostrar Les voy a mostrar por acá tenemos La cuenta de Mike Aquí la están viendo chicos Como pueden ver ahí Se llama Mike, él ya ha jugado con nosotros varias veces en directo, cumple con absolutamente todas las condiciones Como pueden ver acá Solamente tiene 32 gemas Ah bueno, creo que los comentarios tapan un poquito las gemas Vamos a la tienda No se alcanza a ver que tiene 32 gemas allá arriba Esperen, muevo un poquito aquí el chat Claro Juan No serás tú un crack Miren, 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 miren Ahí pueden ver que solamente tiene 32 gemas El pobre Mike Wazowski Vale En este momento obviamente no les voy a mostrar Voy a comprarle el pase Obviamente no se los voy a mostrar O sea, no les puedo mostrar esto El pase cuesta El pase cuesta 169 gemas Vale Vamos a comprar No se está viendo nada Ok Hasta que me tengo que comprar este de 170 Abre el pase si quieres Ven y ve todos los modos de nombro y yo que vean Vale chicos Aquí les voy a mostrar Cómo Mike Wazowski Ahora tiene 200 gemas 200 gemas Si pueden ver allá las gemas que tenía Mike Wazowski Le acabo de comprar el pase de batalla Y aquí pueden ver que sigue siendo la cuenta de Mike Lo estoy haciendo todo transparente Y él no tenía el pase de batalla Vamos a comprárselo Ya mismo Vamos a comprárselo Sí Señores En este momento Acabo de cumplir Con El sorteo Que les había prometido Queda con 33 gemas Que él tenía 32 Queda con 33 Y nada chicos Esto lo hago es para que vean Que realmente yo cumplo los sorteos Que realmente pueden participar Y que uno de los requisitos más importantes Para ganarse los sorteos de mi canal Es que vengan a mis directos Ese es el requisito más importante Que vengan a mis directos A veces no puedo hacer directos Porque A ver Tengo un empleo Y no se puede Pero Cuando se pueda Los espero por aquí chicos Gracias a los que participaron En el torneo Felicidad al ganador Vamos a salir de esta cuenta Aquí están viendo Es la cuenta de Mike Tiene el pase de batalla Activado Nada chicos Muchas gracias por participar Y espero que en el próximo sorteo Participen Y estén pendientes de los directos Vale chicos Ya grabé el video Vamos a quitar la cuenta de Mike Voy a mi cuenta de nuevo Listo chicuelos Para que vean que es verdad chicos Para que vean que es verdad Para que vean que si se cumple Para que vean que Aparte Aparte de que yo creo que aquí nosotros Nos divertimos bastante Aparte de eso Para que vean que cuando yo hago sorteo Los cumplimos de verdad Es más Mike Tente a jugar esta partida con nosotros Please Vamos a echarnos un último amistoso Y nos vamos Si Último amistoso Y nos vamos Vale chicos Después tengo que Después tengo que editar este video Yo y tan mal editando videos No Mike Si me vas a abrir el pase Cuando esté completo Men Para que lo veas Juan Manzanón Ellos no creyeron No sé por qué demonios No tengo O sea la condición Osmani mismo lo dijo chicos Osmani lo dijo muy claro Las condiciones eran Seguirme en redes sociales Eso incluía Discord Y Whatsapp Estar pendiente De los directos Entonces Mike cumplió todas Porque Mike me escribió De una por Whatsapp Alan me escribió Por Discord Pero no tenía O sea Como no tiene La Supercell ID Como no tiene La Supercell ID Uy Vengan hablando De todo un poco En el video Si se vio Que Mike Te compró el pase O sea Ustedes si lo vieron En directo Porque es que a veces Me falla un poquito El capturador del celular Ya la cerré brother Vale Que se vio Ahí se ir Bien Gracias Chicos Y como les digo Yo sé que la mayoría De los que están aquí En estos momentos Me acompañan Casi todas las noches Y me gustaría La verdad Premiarlos a todos Pero pues Es imposible ¿No? Yo vi la tarjeta Igual no la muestra Completa La Play Store No la muestra completa ¿Sabes cuánto cuestan 170 gemas En mi país? Vale Iniciamos Porque ya Me tengo que ir Chicos Me demoré Más de lo que Tenía pensado Demorarme Los últimos cuatro Siempre sí Siempre mostraría Algo así Ahí Como no le dio Yo no puedo Contra dos al tiempo Uy ahora Contra tres Que llegó Apple No No ¿Por qué? Me hacen sándwich A mí siempre Sortear la cuenta De Mike No puedo Brode Porque Él me da Él me da Una contraseña Que es una Contraseña temporal ¿Me entiendes? Güey Lo que yo Quería Si no ganaba Era el Osma O ese güey Que se lo merece La verdad Osma Osma se lo puede Merecer Pero Osma No lo quiere Porque ya lo tiene Es más Antes Osma Me ha hecho Donaciones a mí Osma se lo hubiera Dado a otra persona De verdad Abraham Cole Yo tampoco lo sé Brother Pero No por lo que dijiste Sino porque Aquí no me gusta La toxicidad Si sigues diciendo Ese tipo de cosas Me toca banearte Dame si en gema Yo hago misiones No bro El sorteo ya se hizo Ustedes Todos los días Perguntaban por el sorteo El sorteo ya se hizo Luego tengo que editar Ni sé cuándo voy a editar Brother Ah que pereza Pero tengo que editar Y cuando edite Edito O sea Hello Bueno chicos Hasta aquí llegamos En el directo Muchas gracias A todos por acompañarme Más tarde Vengo con el directo De Más tarde Más tarde Más tarde vengo con el directo De Resident Evil 8 de nuevo ¿Vale? Sergio Meneses Rica Juan Manzanón Desconocido Y todos los demás Que están por ahí Muchas gracias por participar Y nos vemos dentro De un ratico Con el segundo directo De Resident Evil 8 Espero que me acompañe Algo de gente En el directo De por la noche Porque Porque va a ser Un poquito tarde Y bueno En fin Chicos un abrazo Y nos vemos Gracias por acompañarme Bye Chau Chau